Todas las provincias están dentro del Consejo Federal del Medio Ambiente. Las 24 provincias están integradas por un representante de la parte ambiental. En este caso, el titular, el miembro titular, es el ministro ahora del unificado Ministerio de Obras, Servicios Públicos, Agua y Ambiente. Y el representante alterno en la parte de Ambiente soy yo como subsecretario. Entonces, la convocatoria del ministro al cual nosotros celebramos, ¿por qué? Porque se lo hemos expresado a él, de darle y felicitarlo porque se le ha dado mayor rango a la Secretaría de Ambiente y se le ha dado de nuevo el rango ministerial que nunca debería haber perdido para poder trabajar en forma conjunta con las provincias. En ese sentido, ha marcado, digamos, puntos para trabajar con las provincias mancomunadamente, sobre todo en las provincias que son limítrofes o que están dentro de una cuenca determinada para trabajar los temas ambientales en forma conjunta. Uno de los principales ejes que él apunta es el tema de la gestión de residuos sólidos urbanos a través de los municipios y la forma de ver, de erradicar donde hubiere los basurales a cielo abierto que conllevan una mala gestión de eso, conlleva hasta problemas de salud de la población. Entonces, dentro de ese análisis que ya tiene el ministro en su trabajo, digamos, en su agenda, empezar a trabajar estos y otros temas como ser el cambio climático, el tema de educación ambiental y demás, que son tan sensibles a la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso, lo dable de destacar es que el ministro nos haya convocado y haya puesto en práctica, no desde el discurso, sino desde la acción, el tema del federalismo con las provincias. Puso mucho énfasis en eso, que lo que quiere es trabajar en forma mancomunada con las provincias en las problemáticas que tengan y poder llegar a un buen término de gestión. Nosotros seguimos trabajando como desde el primer día en el tema ambiental y nuestra mayor intención es que se cumpla con la Ley General del Ambiente, que es lo que nos interesa a nosotros, y dentro de esa Ley General del Ambiente proponer todos los puntos que desde el ministerio se bajen, como ser de difusión de todos los problemas ambientales, para que la población se comprometa a actuar. Gracias.